Mi perdedor Con tres golpes de un tambor Melodía para la pulera Oh, 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 oh Tres golpes de un tambor Mi melodía para la pulera Como una sin así Y un rombro al lado Oye, si una cantora negra Quítate tú Pa' ponérmela Quítate tú Quítate tú Pa' ponérmela Quítate tú Pero yo tengo señores Un problemita Un problemita bien chiquito Quítate tú Como soy un muchacho que te gustó Quítate tú 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!